El año del 2012 El año del 2009 de septiembre Siempre se recordará Caballo Prieto responde Su fama de coleador Su dueño don Jesús Bonde Un charro de lo mejor Lucias en la coleadera Fuiste caballo afamado Naciste allá en la ladera Tu dueño de los delgados Se lo regalo a su albao Eso tú nunca lo olvidas Un hombre muy apreciado El señor don Sergio Rivas Pero en el hienzo el caboy Lo vamos a lamentar En una redonda cara Ahí te fuiste a quebrar A su padrino y aislado Se les tiene estimación Si su caballo afamado Fue el mejor de la región No hay que dar un paso atrás Si ya todo está cumplido El profe amado El profe amado Nordaz Ha pedido este corrido Adiós mi Prieto caballo Tu grandeza se respeta Aunque tu dueño es buen gallo No llora pero se acuerda Se despiden de los hienzos El Prieto de la ladera El se ha ganado estos versos No fue un caballo cualquiera Música ¡Gracias!